Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a estudiar las metas espirituales de los nacidos días 6, 15 o 24 o bien si tu regalo divino suma el número 6. Bueno, pues seguimos avanzando en esta serie de vídeos relativos al significado de las metas espirituales según tu numerología. Ya puedes encontrar, de hecho, en el canal los vídeos relativos al significado de las metas espirituales del número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y en los próximos días voy a subir también las del número 7, 8 y 9. Así que si no te quieres perder ese contenido, suscríbete y activa el clic de la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que voy a ir subiendo porque aunque, bueno, a lo mejor has nacido un día 6, bueno, pues seguro que te es muy útil comprender también las metas espirituales de tu pareja que ha nacido, por ejemplo, un día 17, que es el número 8, ¿no? Así que, bueno, fundamentalmente porque la numerología ya sabes que es una gran herramienta de autoconocimiento, de transformación y de conciencia, ¿no? Y en la medida también que comprendemos la realidad de los demás, también nos podemos acercar de una manera más nutritiva a ellos, ¿no? Así que, bueno, te recomiendo encarecidamente que también te veas todo ese contenido. Y por supuestísimo, si quieres ampliar la información de todos estos vídeos, te voy a recordar también que tienes en el canal el significado del día de nacimiento, del regalo divino, del mes de nacimiento, de tu año de nacimiento, tienes un montón de contenido gratuito. Así que, ya te digo, consulta la lista de reproducción del curso de numerología gratis que tienes en el canal, ¿vale? Vente conmigo, vamos a ver qué pasa aquí con estos días 6, 15 o 24, o bien si el regalo divino, como te comento, suma el número 6. ¿En qué casos el regalo divino suma el número 6? Por ejemplo, si has nacido en 1987, el regalo divino surge de la suma de los dos últimos dígitos del año, 8 más 7 nos da el número 15 y 1 más 5 nos da el número 6. En este caso, por ejemplo, sería también aplicable la información que aquí vamos a trabajar. Este número 6 que es tan sensible, tan vulnerable, tan tierno, de alguna manera siempre tiene, cuando está en el día de nacimiento, y es una de sus metas espirituales, la primera meta espiritual, es aprenderse, es aprender a relacionarse consigo mismo, aprenderse de hecho, a relacionar consigo mismo, digamos, desde esa dulzura, desde esa facilidad, desde esa sensación de acogimiento. Esto es muy importante porque la primera meta espiritual, como he dicho ya en los vídeos anteriores, es sobre todo responsabilizarse de uno, ¿vale? De uno mismo en el mundo. Cuando tú eres capaz de responsabilizarte de ti, desde las características y desde los desafíos de tu día de nacimiento, puedes aportar un valor a la gente asumiendo tu lugar en el mundo, ¿sí? Y eso se hace a través de la meta espiritual 2, ¿no? Que es la que, bueno, podemos observar también a través del número que tengamos en el regalo divino, ¿vale? Cómo entregamos un valor a la gente, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas nacidas un día 6, 15 o 24, en la medida en que aprenden a tratarse con dulzura, con atención, se permiten a sí mismas rodearse de gente que les enriquece emocionalmente, y ellos también saben ocupar un lugar nutritivo en los grupos, sin necesidad de estar pendiente de la aprobación o de las necesidades de los demás. Se aprenden a respetar su propio espacio individual con sencillez, con ternura, con equilibrio, sin una sensación de tengo que escapar de mí para salvar al otro, para atender las necesidades del otro. Esto es muy importante. Estas personas van a conseguir un bienestar interior absolutamente brutal. Sí que es cierto que el número 6, 15 y 24 son personas muy entregadas, ¿no? Al cuidado de la gente. Por ejemplo, el número 24 se entrega a la gente desde la protección, ¿no? Es decir, yo quiero garantizarte seguridad. Quiero garantizarte que no te pueda pasar nada. Pero cuidado porque el 24, cuando está en el día de nacimiento, esto primero lo tienes que hacer contigo. Recordemos que el día de nacimiento tiene que ver con el alma, tiene que ver con, bueno, pues ese punto en el que yo me reconcilio conmigo mismo. ¿A través de qué aprendizaje el número 24? Pues a través del aprendizaje de, bueno, voy a cuidar esencialmente de mí. Voy a proteger las partes más vulnerables de ti. Y voy a trabajar esas partes heridas, complicadas, ¿no? Donde yo todavía a nivel emocional estoy totalmente enquistado, ¿vale? Y tengo desafíos emocionales ahí que atender, ¿no? Y que muchas veces se me, pues bueno, pues se me atragantan, ¿no? Con el número 15 pasa algo similar. El 15 no ofrece tanta protección. Ofrece, digamos, un poquito más, un poquito más de lucha, ¿sí? Es decir, un poquito más de visceralidad en este aspecto, ¿no? El 15, en este sentido, otra de las metas espirituales que tiene que ver precisamente con la responsabilidad con uno mismo está precisamente en gestionar esa visceralidad. Porque si no, la vida de estas personas, a nivel interior, es como una especie de guerra civil, ¿no? Y es algo muy complicado de resolver, ¿no? Entonces, deja de ser tu propio enemigo porque a veces, bueno, pues puede haber ahí sabotajes muy importantes, ¿eh? Que no hacen más que hacerte mella a nivel emocional, ¿vale? Y el número 6, que es pura ternura. Deja de fidelizarte con los problemas de los demás y hacerlos tuyos y sufrirlos por ellos, ¿vale? Esto, en el caso del día 6, es súper catártico y además es súper criminal. Es decir, deja de reventarte en ese sentido, de sacrificarte por la gente hasta unos extremos que te hace daño. Así que, bueno, entonces, en la medida en que tú te responsabilizas de estos aprendizajes que estoy compartiendo contigo según si has nacido un día 6, 15 o 24, estarás correspondiendo a una de las metas espirituales de los nacidos un día 6, 15 o 24 en este caso. Claro, yo lo estoy diciendo así de una manera, pues, bastante general, ¿no? Pero esto, evidentemente, requiere un trabajo personal, requiere una estrategia, requiere un compromiso con uno mismo, requiere un cambio de mentalidad muchas veces, un cambio de hábitos, un cambio en la manera de relacionarte con la gente, porque los números, tanto por el día de nacimiento como en el número del destino, tienen mucha inercia. Entonces, claro, por eso a veces vemos los titulares estos de numerología de cómo son los nacidos el día 6, por ejemplo. Bueno, pues son así, así, así. No es que seas así, es que hay una inercia que te lleva a cristalizar la energía de esa determinada manera. Y eso es susceptible de ser cambiado, pero eso no te lo cuentan. Porque eso es numerología 3D. Entonces, la numerología 3D, bueno, pues, te encasilla en esa determinada realidad, ¿no? Pero desde la numerología del talento, la numerología 5D, decimos, a ver, todo se puede transformar, ¿no? Y si yo he nacido, pues, en un determinado momento en el tiempo, puedo exprimir lo mejor de las características de la energía y puedo trabajar sobre la energía de mi momento de nacimiento. Así que cuando estos números, por ejemplo, el 6, el 15 o el 24, dejan de volverse obsesivos en cuanto al cuidado, la protección, la defensa y tal, y empiezan con los demás y empiezan a mimar sus propios intereses y sus propias aspiraciones existenciales y empiezan a darles fuerza, bueno, pues, ganan mucho, ganan mucho, ganan mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sosiego, mucho bienestar. Y esto es muy, muy importante. Si, por ejemplo, al margen de lo que estoy diciendo aquí, si tienes el regalo divino número 6, ¿qué valor puedes dar a la gente? Pues, puedes dar escucha, empatía, cariño, afecto, entendimiento. El 6 está ahí siempre para escuchar a los demás en sus problemas, ¿no? Para aliviarles, digamos, las penas, las angustias, las frustraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, el regalo divino 6 te facilita la posibilidad de que la gente pueda sentirse muy bien contigo, se pueda sentir a salvo contigo. Un regalo divino 6, en ese sentido, es una maravilla. Maravilla, aplaca mucho, si lo sabes utilizar, porque el regalo divino no es algo que Dios te da, sencillamente, y ya está. Es algo que tú también tienes que entrenar, ¿sí? Alías mucho los sufrimientos más recalcitrantes de las personas, ¿no? Y contigo siempre hay un efecto familiaridad, caes bien, al fin y al cabo, ¿sí? Pero, bueno, esto ya te digo que depende de otros factores de la fecha de nacimiento, pero, bueno, tienes esa capacidad potencial de poder mostrarte amable, servicial, facilitar cercanía, ¿no? Una sensación así como muy buen rollera, ¿no? Así que, fantástico, un regalo divino 6 garantiza que, bueno, vayas donde vayas, y ya te digo, esto con matices, porque depende del resto de la fecha de nacimiento, tienes la capacidad de caer bien a la gente, ¿eh? Y eso, porque el 6 es, no sé, facilita sentirse como, como acabo de llegar a un grupo de gente, ¿no? Y, bueno, y sencillamente los demás, no sé, sencillamente con mis palabras y con mi actitud, la gente puede percibir que soy una persona que da mucho, ¿no? Entonces, fantástico, ¿sí? Bueno, una verdadera maravilla, ¿vale? Entonces, bien si tienes este caso, bien si tienes este otro caso, o bien si tienes los dos casos, esos son los aprendizajes, ¿no? Para conquistar esas metas espirituales, ¿sí? En este caso, la numerología, además, es muy, es muy clara. Tú me puedes decir, oye, pues yo conozco gente de 1987 que está muy amargada y que fastidia a mucha gente y que están ahí, bueno, volvemos a lo mismo, no están utilizando, digamos, las características más divinas, regalo divino, las características divinas de su número 6, ¿sí? Entonces, vamos a salir también de esa concepción de la numerología 3D, de la numerología tradicional, de que nos lleva a pensar que el 6, pues es siempre bondadoso, es siempre, pues bueno, pues un poco pánfilo, que se deja llevar un poco por, bueno, por la gente y tal. Bueno, yo conozco 6S que, oye, saben poner muy bien los límites, ¿no? Desde la energía del 6, la energía del 6 no es una energía violenta, es una energía de acogimiento y de reconciliación. Entonces, saben poner los límites, digamos, por amor propio, ¿no? Y respetando también que, bueno, el proceso de aprendizaje que se está dando en esa relación tiene un mensaje nutritivo para hacer que la relación se enriquezca, ¿sí? A lo mejor esa persona, pues, te está invadiendo, ¿no? Y tú desde tu número 6, le tienes que decir con todo el cariño del mundo y todo el respeto que, oye, mira, es que esto no lo veo claro, o esto me ha molestado, es sin entrar en una batalla, porque el número 6 necesariamente no es un número de estar en la guerra, ¿vale? Actuará siempre desde la naturaleza de la... buscando siempre la armonía en ese sentido. ¿Cuántas maneras hay de encontrar esa armonía? Tropecientas, ¿no? Y depende, evidentemente, del resto de la fecha de nacimiento, como, por ejemplo, del número que tú tengas en tu número del destino. Es decir, lo que sume tu fecha de nacimiento, por ejemplo, el día 6 lo pondrá en práctica en ese escenario de aprendizaje, en ese escenario de práctica. Entonces, ese número 6 se va a mezclar con... Imagínate que aquí tienes un 7, ¿no? Bueno, pues, se mezclará con ese 7, este 6 también se mezclará con otros aspectos del cuadro numerológico, para dar ya una determinada manera, como una especie de mecanismo, para que lo entiendas. Como una... Sí, un determinado patrón, ¿no? Inercial que, bueno, pues, llevará a la persona a comportarse y a relacionarse desde un determinado ángulo, ¿sí? Un patrón inercial que, como te estoy comentando, se puede trabajar, ¿sí? Así que, bueno, olvida esa visión de que... Y te lo remarco aquí. El número 6 siempre está ahí para todo el mundo y no sé qué, no sé cuántos... Ya, a ver, a ver, a ver. Cuidado, porque si estar ahí para todo el mundo implica que tú renuncias a tu trabajo personal, estarás, pues, bueno, pues, traicionándote porque no te estarás atendiendo a ti mismo, que es una de tus medas espirituales. Así que, bueno, luego tú verás, ¿no? A mí me gusta, desde ese número 13 que tengo en mi día de nacimiento, hacer preguntas así un poco bordes, ¿no? Y es, ¿qué precio estás pagando por estar siempre en el drama de los demás? Depresión, insomnio, angustia, preocupación continua, tal, no sé qué, ¿no? Y el número 6, hostia, ¿qué me estás contando? Ya, es que, a ver, vas a cambiar el patrón inercial del 6 y te vas a perfeccionar en tu 6, vamos a desarrollar estrategias poderosas para hacer que tu experiencia de vida sea muchísimo más enriquecedora, o vas a estar en la vulnerabilidad, en la debilidad, en el, pues, bueno, pues en lo que el número 6 viene a trabajarse, ¿vale? Porque, como he dicho siempre, la fecha de nacimiento es un trabajo, es una oportunidad que tú tienes en la vida de poder experimentar evolución. Y los números no son los números, los números vibran acorde a determinados espectros de frecuencia y esa frecuencia determina la calidad de tus experiencias. Entonces, el objetivo es vivir desde el mejor día 15, yo nací un día 15, pues desde el mejor día 15 que pueda vivir, por ejemplo, ¿sí? O voy a entregar, como una de las metas espirituales es ayudar a la gente otorgándoles un valor, bueno, pues voy a ayudar a la gente y voy a perfeccionar mi capacidad de ser, pues, una persona empática, sensible, predispuesta, facilitadora de la armonía grupal, no sé, suministradora de felicidad, el 6, ¿no? El 6 y el 3 aquí son una maravilla para eso. Entonces, bueno, pues al final yo creo que todo se trata de una cuestión de voluntad y en la medida en que tú tienes ganas de trabajar sobre ti, que es al fin y al cabo una de tus misiones espirituales, pues yo creo que la vida también te va a recompensar. La vida te recompensa en la medida que tú también entregas a la vida, ¿no? Tú te entregas a la vida desde la responsabilidad por ti mismo, ¿sí? O, bueno, vas por la vida en piloto automático, ¿no? En modo inconsciente, ¿no? Y, bueno, sencillamente eres un poco autómata, ¿no? Como un robotito. Bueno, pues, robotito entendiendo que todo el mundo tenemos nuestros patrones, o sea, que ya está, ni mejor ni peor, ¿no? Pero estamos en la vida para enterarnos de que estamos en la vida, ¿no? Y de que tenemos un papel protagonista en nuestra vida. Cuando tú atiendes tu mecanismo y sabes muy bien cuál es la tendencia de tu fecha de nacimiento, la puedes optimizar y puedes decidir desde una mejor perspectiva siempre sobre aquello que te... a lo que te enfrentes en el camino, al fin y al cabo. Bueno, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos dado un poquito de luz con estos conceptos del número 6 y de las metas espirituales del 6, el 15 o el 24 y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Déjame en los comentarios, por favor, cómo ves toda esta información, si resuena contigo, qué opinas acerca de todo esto, mándale este vídeo a quien le desees muchísima conciencia y muchísima luz, a ver si se entera un poco de su película por fecha de nacimiento y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. ¿Vale? Venga, chao, chao.